más joven, es uno de los mejores parlamentarios, no de Córdoba, sino del Caribe colombiano y entre los mejores a nivel nacional. Entonces vale la pena y se está preparando porque aquí hace cuatro años lo cazamos, ese es de la cuerda de los Calle Agua, lo cazamos y apenas tenía unos botoncitos así, tuvimos que ponerle un taco, una escuela y el hombre ha hecho el trabajo bien. ¿Para qué? Tenemos que decir la verdad. Ahora, que no lo diga yo, lo dicen los habitantes de los 30 municipios del departamento de Córdoba, especialmente los campesinos que siempre nos han visto allá. A este no le ha pasado como a la mayoría de los representantes senadores que ahora llegaron con el cuento, hombre mire lo que pasa es que esa pandemia fue tan brava, ese COVID, vea, acabó con todos los contactos del teléfono mío, el celular, de la familia, de los amigos del pueblo, mentiroso, ese COVID no llegó hasta allá, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, yo pienso y aspiro de que Andrés David en esta oportunidad va a salir a la Cámara con la votación más alta de Córdoba del país. Entonces, la invitación es a cerrar fila con el pacto histórico que se ha convertido como una bola de nieve, a medida que avanza va creciendo, y esto mejor dicho, yo pienso que el futuro de Colombia está en la decisión, en la sabia decisión de todos y cada uno de nosotros, en nuestras manos está. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que madrugar a votar por dos razones principales. La primera, yo no sé, aquí en Montería, creo que también en la mayoría de los municipios de Córdoba, pero nosotros en Montería, temperatura a veces de 37 grados centígrados, con una sensación térmica de 41 grados, bárbaro. Pero a veces se nos viene un chaparrón como el de ayer, mire, y estamos en marzo. Entonces, cuando nosotros llegamos allá al puesto de votación, tipo 10, 11 de la mañana, y hay una corita de 200 o 300 personas que dicen, no, yo me voy para casa a descansar, y termina usted no votando. Entonces, hay que madrugar, madrugar, 7, 7 y media, y ahí vamos a estar ahí, en el puesto de votación, para sacarnos las tareas temprano, como dicen los campesinos, con la hierba mojada. Es decir, que madrugar. Oye, entonces usted llega ahí a la mesa de votación, le hacen entrega de dos tarjetones, el de Cámara y Senado. Dice, hágame el favor, y me da el tarjetón de la consulta del pacto histórico, y usted lo toma, ahí está en primera fila, está el doctor Gustavo Petro Ruego, sonriente, le está sonriendo ya la victoria desde allá. Entonces, marque ahí, tome el tarjetón del Senado, se va ahí a donde dice pacto histórico, esa es la casilla 16 encima del voto en blanco, y toma el tarjetón para Cámara, que nosotros los liberales, y eso es una orden que dio el comandante en jefe, ¿no? Lo dio el doctor Gustavo Petro Ruego, aquí en la cancha roja, Teresa Sierra, de Monterío, no es el 13 de febrero, si no estoy mal, dijo, los invito a marcar el logo de esta bandera, y tenía nada menos que abrazada la bandera del glorioso Partido Liberal, que es una unión que se va hasta la final, ahí no va a haber traición de ninguna cosa. Por eso hay muchos comentarios, algunas personas dicen, por ejemplo, no, que ya hay preocupación, porque de pronto el doctor Petro no va a cumplir, que el segundo en la lista, ser vicepresidente, eso está consagrado en el pacto histórico. Lo que tienen que entender ustedes es un ejemplo, el doctor Petro coloca, por decir cualquier cosa, 6 o 8 millones de votos en la consulta, el que le sigue, cualquiera que sea, pone 200 o 300 votos, ¿qué autoridad? Ahora, ¿qué es más importante? ¿Ganarnos la presidencia? ¿O de pronto ubicar a esa persona en otro lugar? No sabemos quién sea, porque nadie sabe quién va a ser el segundo o la segunda. Algunos hacemos huelzas por Francia Márquez Mina, otros por Camilo Romero, en fin, todos son muy buenos. Hasta el Perú, ¿sabes? Todos, maravillosos. Hasta la indígena, urriana, todos. Pero entonces, ¿qué va a suceder? La política es dinámica. Entonces, después de la consulta, hay que hacer un replanteamiento. Si nos vamos en la primera vuelta, que tenemos que ganar en la primera vuelta, si nosotros no ganamos en la primera vuelta, yo pienso que las cosas van a estar difíciles. Entonces, tenemos que ir ahí, pendiente de que tenemos que ganar en primera vuelta. Porque si no, después van a ser todos contra uno y uno contra todos. Y esa coalición con el Partido Liberal le ha dado una fuerza increíble al pacto histórico, al doctor Gustavo Petro Rego. Afortunadamente, nosotros, del movimiento liberal revolucionario de la Piragua, fuimos los primeros en llegar. Llegamos en octubre del año 2020 al pacto histórico como liberales. Y nos hemos ganado un espacio como liberales. Y posteriormente, llega la familia Calle Aguas, en cabeza de Gabriel Apleto Calle de Moya, Doña Carmen María Aguas, Gabriel Enrique Calle Aguas, igualmente de nuestro honorable representante. Entonces, se han venido sumando. Esto ha servido de ejemplo porque, en la mayoría ya de los departamentos del país, la gente se está sumando. Entonces, vamos a ganar en primera vuelta. A continuación, como siempre, vamos a escuchar hoy, en primer lugar, a todos los oyentes y televidentes, un mensaje del doctor Gustavo Petro Rego a unas horas de las elecciones del 13 de marzo. A pocas horas de las elecciones, le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo, sí podemos, que está lista para hacer la historia. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Hoy está esa corrupción atrincherada alrededor de Duque. Es la primera vez que está por comenzar un gobierno que tiene un verdadero objetivo de trabajar para la gente. Se siente el latir de una Colombia que despertó y dijo, basta, basta de abusos a la naturaleza, a la vida. Basta de atropellos al trabajador. No más darle la espalda a la salud y la educación. Basta de frustrar los sueños a un país maravilloso, repleto de oportunidades robadas. Basta de violencia, de odios. Basta de no ver que el futuro no son cuatro años de poder, sino la vida de muchas generaciones, la misma vida del planeta. Basta solo tu voto. Llegó el momento de unirnos en un solo corazón y con muchas ganas usar nuestra cédula y con una X recuperar el derecho arrebatado de tener esa Colombia que soñamos. Llegó el momento de una Colombia por fin humana. Bueno, amables oyentes televidentes y lo que nos siguen a través de las redes sociales acaban ustedes de escuchar ahí al próximo presidente de los colombianos. Yo nunca digo futuro porque futuro leano es incierto. Es el próximo presidente de los colombianos, pongan en la firma. Pero eso depende de ti, depende de todos nosotros. A continuación, vamos a escuchar a la honorable representante a la Cámara, Andrés David Callagua, desde el corregimiento de Tierra Dentro, futuro municipio. Se está proyectando ya, por ahí me dieron que le están haciendo la invitación a Domingo Sotero, a ver si se va para allá, a ver si lo nombramos el primer alcalde allá elegido, el primer alcalde popular de Tierra Dentro. Un abrazo fuerte para todos los amigos de Tierra Dentro y de todo el San Jorge y de todo el departamento de Córdoba. Aquí los líderes, los grandes líderes que están acá al frente de la campaña, el Ácides, Márquez, Miranda, Doña Sofía, Viloria Ruiz, Airo Saez, en fin, el Guerrita, el Guerrita está ahí firme también, oye. Y estamos todos nosotros aquí, todos aquí de la Piragua. Bueno, escuchemos a Andrés David Callagua desde Tierra Dentro. ¡No vamos a saludar! ¡En ningún momento! ¡Vamos a marcar la L y el 101! ¡Con nuestro pollito de San Jorge! ¡Atrez Calle! Una persona noble, una persona del sur de Córdoba, de nuestra tierra. Una persona que está pensando hoy en nuestra gente y que sabemos que no me va a desbaudar. Es el único representante que defiende el pueblo cordobés, por eso yo voto L100. Tierra Alta está pagada firme con Andrés Cayo. Los jóvenes tierraldeses estamos firmes con Andrés Cayo. Por su compromiso con el pueblo. En el 101. No hay razón para que Tierra Alta, siendo un municipio que produce energía para todo el país. Energía que incluso se exporta a todo el mundo. Hoy estemos pagando la tarifa de energía más costosa. Nuestro representante es el pueblo Andrés Cayo. Marca L101. Bueno, sí, acaban ustedes de escuchar ahí. Yo anuncié Tierra Adentro y se confundieron con Tierra Alta. Bueno, de todas maneras, el pollito, como decía un amigo mío en una campaña política, o Joaquín Romero Sierras, un discurso cuando iba a pie la primera vez a la Asamblea Departamental de Córdoba, 1976, aquí en Pica Pica Nuevo. Y entonces él estaba ya prendido. Siempre hablaba un poco prendido y dijo, amigos de Pringamosa. Y entonces un amigo le cogió y le jalaba el pantalón. Y dijo, Joaquín, Joaquín, no es Pringamosa, es Pica Pica. No importa, todo eso pica y rasca. Y de eso. Entonces, pero ahora vamos, ahora le toca el turno a nuestra segura senadora, a la doctora Angélica Berbé López también, con ese discurso breve, pero contundente, que llegue al corazón de todos los cordobeses, del Caribe colombiano y del país. El pacto histórico nació para quedarse. El pacto histórico es ese contrato social y ese proyecto de país que nos une en medio de las diferencias, que nos convoca hoy aquí, que convoca a la ciudadanía, que convoca al país, a quienes están fuera del país porque tuvieron que irse huyendo de la violencia. A apostarle al cambio. Y vamos a hacer una revolución de cambio en el territorio y a demostrar que los buenos somos más y que los corruptos cada vez van a estar más reducidos. Hoy es la oportunidad histórica de demostrar que vamos a llevar a este país por buen rumbo sin el temor de levantar la voz por aquellos que siempre quieren opacar nuestra voz. El cambio en Gustavo Petro, este 3 de marzo, hay que pedir el tarjetón para votar por Gustavo Petro en la consulta. Hay que pedir el tarjetón por el Senado. Hay que tener muchas representaciones en las cámaras del pacto de los liberales. De todos los que conformarán este 55-86, es lo que Gustavo Petro va a cogobernar. Con todo allá empezamos, el liberalismo surgió a la campaña de Gustavo Petro, lo que nos hace mucho más fácil este camino, lo que nos va a garantizar cuidar los pueblos en los territorios más difíciles, lo que nos va a garantizar contar con una bandera liberal que va a estar al lado de Gustavo Petro para cogobernar. Que el cambio es el pacto, que el pacto es ahora y que Petro será nuestro presidente por el favor de Dios. Las y los invito a seguir haciendo la pedagogía del pacto, a seguir haciendo la pedagogía de la consulta, a cuidar los votos, a multiplicarnos, porque el pueblo ya está convencido que el cambio es don Gustavo Petro. Al pueblo hay que enseñarle a votar y hay que cuidar nuestros votos. Nuestro principal enemigo está en la registraduría. Hoy tenemos la oportunidad. No la dejemos perder. Y que viva el pacto y viva Gustavo Petro. Esa voz que acaban ustedes de escuchar es Angélica Berber López y Dios mediante y la voluntad soberana del pueblo colombiano va a estar en el Congreso de la República a partir del 20 de julio de la instalación del Congreso. A continuación vamos a escuchar nuevamente a Andrés David Callaguas escribiendo la historia, la nueva historia del Partido Liberal al lado del pacto histórico. Oye, vamos con Andrés Calle, nuestro representante, nuestro representante es el pollo Andrés Calle. Vamos a trabajar de la mano con el alcalde para atraer los proyectos de inversión que Canalete necesita. En el Partido Liberal y con Andrés en la Cámara, Canalete tendrá un doliente para que en estos dos años de gobierno lleguen las obras. El L-101 para que sigamos construyendo y demostrando que Canalete es 101% liberal y Canalete respalda 101% al representante de los jóvenes, de los campesinos, de las madres cabezas de hogar, del empresario, del emprendedor, del estudiante, del docente, el representante del pueblo. ¡Gracias! 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 Muy importante para esta campaña El Pacto Histórico. Vamos, mientras tanto, vamos a iniciar la primera parte de esa pieza magistral del doctor Gustavo Petru Rego en el cierre de campaña en la ciudad de Bogotá. Vamos a escuchar. Colegas de acá de Montelío, no parece ser que hay algún problemita ya técnico, pero ahí está el brujo de la consola, o sea, Emil Gómez con seguridad lo va a arreglar. Ese tipo es piloso y mientras tanto, queremos seguir haciendo la cordial invitación a madrugar a votar este 13 de marzo a votar por los mejores. Parece ser que ya, dice el amigo mío, parece ser, ¿sabes quién dice eso? Nuestro gran amigo Donaldo Antonio Pacheco Lozano. Un saludo cordial para él y para todos los colegas de este importante municipio. Estamos ya, a continuación vamos a escuchar al doctor Rafael Ángel Gómez en una entrevista muy importante aquí en Orientación Liberal, La Voz del Pueblo. Bueno, 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 bueno. Don Oscar Madera Herrera, desde la emisora 90.3 en el municipio de Montelíbano donde se encuentra originando Orientación Liberal. Tenemos en nuestros estudios al doctor José Fernando Petro, Juan Fernando Petro, hermano del doctor Gustavo Petro, quien viene haciendo un recorrido en todo el país y en la costa caribe, precisamente dando ya las últimas puntadas y los últimos toques de lo que es esta campaña, de lo que es esta consulta interna en el pacto histórico y esta consulta que va a terminar dando un norte de cuántos votos vamos a sacar y cuánto vamos a necesitar para ganar en primera vuelta presidencial que es lo que queremos. Aquí no estamos preparándonos para un repechaje en segunda vuelta. Doctor Juan Fernando Petro, doctor Juan Fernando, muy pero muy buenas tardes y bienvenido a Orientación Liberal. Muchas gracias, hombre, muy amables. Sí, un saludo a todas tus radioescuchas y así es, estamos aquí presentes durante ya casi dos años moviéndonos por todo el territorio nacional en la Colombia profunda, realmente tratando de aportar nuestro grano de arena a un sueño en el cual Gustavo, mi hermano, Gustavo Petro, el candidato, prácticamente ha metido a Colombia en ese sueño, un sueño de transformación, de democracia, de paz, de cosas que nuestras generaciones no han concebido nunca porque nunca las hemos vivido y bueno, ya es el tiempo, ya la historia misma determina claramente que es el tiempo de hacer esas transformaciones por Gustavo Petro. La dinámica política nos ha indicado que la izquierda, el progresismo, había sido apartado, había estado muy alejado de realmente de una posibilidad de elegir un presidente. Parece que Gustavo Petro no solamente reúne todos los sectores estos de izquierda y progresistas, sino que sectores de centro, sectores de derecha, sectores sin partido que se identifican, que son, simplemente no, no se identifican con ningún partido. hoy dicen que quieren votar por Gustavo Petro y ve uno que hay unos cambios como lo que sucedía en el exterior donde la gente decía, sí, ganamos acá pero en el exterior vamos a perder porque la gente no quiere votar. Hoy, la votación va a ser abrumadora en el exterior. Ese fenómeno de hastío de los colombianos, ¿a qué cree que se debe? El cansancio y es algo que hemos visto por los territorios a lo largo de estos dos años que hay un factor común que se repite en todos los departamentos, en todos los municipios y en los territorios profundos y es el espacio de las necesidades que no haber satisfecho las necesidades por todo Colombia, por todas sus regiones en todos los territorios que se repiten una tras otra en todos los municipios es decir, la falta de salud, la falta de educación, la falta de cultura, la falta de recreación, de esfuerzo laboral, de poder que la gente se pueda reunir a generar una microempresa pequeña y que el Estado en vez de ayudarlos y colaborarles sirva como talanquera, como piedra en el zapato, como un palo en la rueda para impedir que los colombianos puedan crecer, desarrollarse, progresar, soñar. Ese hastío a través de las generaciones rebosó la copa. ¿No será que eso también ya rebosó la copa? ha roto a ese miedo, ese miedo que le metían al ciudadano colombiano diciendo no van a estar ustedes como Venezuela y hay una caricatura de matador que salió que dan un significado increíble donde se ve a una persona muy pobre, humilde, como con tres chiquiticos totalmente en harapos y una casa que está hecha de cartón y plástico y dice que si gana Petro oiga nos vamos a convertir en Venezuela es que aquí tenemos gente que vive diez veces peor que la gente que vive en Venezuela tenemos colombianos que que comen cada dos días no es una vez al día cada dos días una sola comida si es que pueden niños que lloran permanentemente y aquí hay algo que nos tendría que horrorizar que ya lo ponen a oler bóxer para que no sientan el hambre el hambre a niños de escasa de escasa edad yo creo que lo que está pasando en Colombia lo que pasó en Chile donde Chile hoy hoy está Gustavo Petro en la posesión del presidente chileno de Boric que es digamos uno de los hitos de la dentro de la de la izquierda latinoamericana donde la gente espera que Boric sea un faro un hombre que que haga un buen gobierno que permita seguir esperando una transformación una sociedad que no sea por medio de la violencia que no sea a través de un golpe de estado que no sea que no se convierta en en las violaciones de derechos humanos que no se pase como ha pasado aquí en Colombia donde encontramos que en un proceso de paz han muerto ya casi más de 400 excombatientes donde digamos 1400 muertos líderes sociales una sociedad que no se horroriza ante la muerte es una sociedad que no se horroriza porque personas caigan asesinadas en las calles o que se sigue aquí con una inseguridad en un gobierno de la seguridad democrática porque eso es lo que uno dice hoy que pasa con una seguridad o necesitan cuatro años más de se necesitan cuatro años más de o ocho o diez años más de seguridad democrática usted que está recurriendo los territorios el país la costa caribe se habla de de la comunicación y la he escuchado Gustavo Petro hablar de de un tren que que pueda unir estas costas que sea desde el mismo puerto de de Buenaventura y me salen así que eso es una locura que no hay plata para eso pero si hay plata para la producción correcto exacto y es eso este es un este es el país de las negaciones aquí construir es negar por lo que tú mismo has dicho han cerrado todas las posibilidades en todas las esferas a todos los niveles de la sociedad colombiana para poder creer y esa es la enfermedad del miedo y esa es la herramienta de de los que han manejado y controlado durante generaciones del país construir miedo para abrir el espacio de la negación no se puede lo que está tratando de Gustavo de escribir a nivel nacional en todas las giras que ha hecho es si se puede que no es populismo barato como han querido decir que arriesgar y colocarnos en una apuesta por ejemplo con ese tren como lo dijo en Barranquilla nos lo hacen ver como si fuera una utopía algo que no se puede realizar cuando si se puede realizar porque los costos mismos aunque son altísimos demuestran que en este país 50 mil billones de pesos robados anualmente en corrupción que eso sí lo pueden hacer solamente robado en reficar en diferentes pasó de 2 mil 500 millones de dólares a costarle al país 10 mil millones de dólares que se lo robaron y no hay un solo precio por reficar y así en muchas otras de las instancias y de los contratos a nivel nacional departamental regional que se han realizado en Colombia son miles de miles de miles de millones resumidos en billones de pesos que bien con una actitud política diferente con un paradigma de visión completamente diferente de la cuestión pública y de la cuestión privada se puede empezar a corregir el camino de tal manera que toda esa cantidad de dineros entre otros que se pueden volver a recibir a las arcas públicas se pueden utilizar para eso ahora el tren es un negocio es que el tren no el tren es algo que es un negocio y que es una empresa y que va a generar divisas que va a generar turismo que va a iniciar regiones que nos va a comunicar con una nueva modalidad de transporte que va a llegar a los puertos esto quien crea que eso no tiene retorno pues no está viendo lo que se está haciendo en el mundo entero no tienen perspectiva porque eso generaría una conexión no solamente intranacional sino internacional a través del mar a través de tierra y a través de la intercomunicación Pacífico Atlántico correcto exacto sería una forma de no depender tanto del canal y Colombia podría aprovechar eso y tú lo has dicho perfectamente es una visión de empresa de comercio donde absolutamente todos ganaríamos bueno pero esa es la visión no quieren que se realice y mire que pasa también algo que usted aliviaría mucho el deterioro de las mallas viales totalmente y ahí entraría algo que también debían entrar los empresarios del transporte de carga porque esto aliviaría mucho porque mucha de esta carga que hoy se va a través de los camiones que hoy se va a través de las tractomulas pasarían a ser cargas que estarían llegando a través de los trenes los containers y todo inclusive eso podría darle forma no a un puerto de aguas profundas en Zarantero pero si un puerto de cabotaje eso generaría otras cosas relacionadas pero mira que Gustavo lo está planteando de hecho dentro de la campaña unos meses hace un mes se terminó el recorrido de lo que se llamó la campaña del río Magdalena tratar de volver otra vez a recuperar el río Magdalena entonces la concepción de Gustavo del transporte es muy integral implica transporte terrestre pero implica vías férreas pero implica ríos nuevamente navegables pero implica una interconexión como la del puente que él pensó que una conexión directa a través de toda la línea del pacífico hacia el norte de Colombia entonces es una visión integral de futuro completamente progresista que es la visión pensada en Europa que es la visión pensada en Japón y los países desarrollados lo que está tratando de Gustavo es construir dentro de una agenda nacional una agenda que los países de manera internacional están manejando unirnos globalmente al sistema universal eso es una política clara en Gustavo ¿cómo no entenderla? y la incapacidad que tienen los colombianos o sobre todo las clases dirigentes de no haber entendido esa concepción universal de la política ¿pero por qué no le colocamos un poquito para decir por qué le tienen miedo? uno porque saben que esto no se puede construir en cuatro años y saben que cuando se arranca un proyecto que es viable va a requerir a otro presidente progresista y si sigue una marcha de progreso y de desarrollo la gente va a votar por lo diferente en cambio ellos se viven con el mismo cuento del terror del comunismo expropiación aquí no va a quedar ninguno nos va a tocar irnos para Miami no yo creo que de Miami tendrán que venirse aquí a invertir a Colombia es al revés los colombianos deben traer sus recursos los dineros están fugitivos que vengan aquí a invertir a Colombia porque tiene que dar la garantía al contrario para un mejor desarrollo e inversión extranjera y de los nacionales pagando los impuestos y no en paraísos fiscales eso es lo que Gustavo ha hecho en todas esas mesas de negocios en todos los territorios así como ha hecho plazas públicas se ha sentado con los empresarios de este país los micro los mesos y los grandes empresarios para generar ese espacio de confianza para que ellos entiendan lo que los muchos medios de comunicación y mucha parte de este sistema político quieren negar y es que con Gustavo Petro no solamente ese espacio vulnerable de la pobreza en Colombia se empezaría a corregir sino que los mismos ricos y millonarios de ese país serían los primeros en ganar inclusive antes que el mismo espacio vulnerable de pobreza el espacio de la riqueza de los ricos de los que tienen poder económico en Colombia son los primeros beneficiarios porque lo que Gustavo quiere proyectar es un capitalismo de propiedad privada fuerte no raquítico como es en este momento sino fuerte impulsado por los empresarios con la posibilidad de que eso se expanda no solamente unas cuantas familias poderosas sino que democráticamente se expanda por todos los territorios a las comunidades vamos a hacer un alto un pequeño break comercial y venimos con un buen tinto cordobés ya venimos y aquí llegó la reina la piragua la piragua la piragua la piragua me contan en Córdoba mi cadive soy Angélica la única candidata alternativa al senado de la república del departamento de Córdoba quiero ser la voz en el congreso de los que no tienen voz y defender sus derechos te invito este 13 de marzo a votar por el cambio marcando el logo del pacto histórico a senado y pidiendo el tarjetón de la consulta para marcar Petro presidente es el momento de vivir sin miedo apoya el cambio apoya el pacto soy Angélica la única candidata alternativa al senado de la república del departamento de Córdoba quiero ser la voz en el congreso de los que no tienen voz y defender sus derechos te invito este 13 de marzo a votar por el cambio marcando el logo del pacto histórico a senado y pidiendo el tarjetón de la consulta para marcar Petro presidente es el momento de vivir sin miedo apoya el cambio apoya el pacto soy Angélica la única candidata alternativa al senado de la república del departamento de Córdoba quiero ser la voz en el congreso de los que no tienen voz y defender sus derechos te invito este 13 de marzo a votar por el cambio marcando el logo del pacto histórico a senado y pidiendo y pidiendo el tarjetón de la consulta para marcar Petro presidente es el momento de vivir sin miedo apoya el cambio apoya el pacto soy Angélica la única candidata alternativa al senado de la república del departamento de Córdoba quiero ser la voz en el congreso de los que no tienen voz y defender sus derechos te invito este 13 de marzo a votar por el cambio marcando el logo del pacto histórico a senado y pidiendo el tarjetón de la consulta para marcar Petro presidente es el momento de vivir sin miedo apoya el cambio apoya el pacto 7 de agosto de 1962 7 de agosto de 2013 51 años de la voz de Montería el departamento de Córdoba necesita un flambeal completo con caminos de penetración y vías de comunicación vías preferenciales con sentido práctico y técnico del mercadeo y de las zonas geográficas importantes y de la conexión con centros de consumo y abastecimiento hoy después de muchos años los deseos de don Germán Gómez Peraez por un mejor bienestar para el pueblo cordobés no se han hecho realidad seguimos de mal en peor 7 de agosto de 1962 7 de agosto de 2013 51 años de la voz de Montería la salud de Córdoba los servicios de salud y hospitalarios de nuestro departamento se muestran tan deficientes en completo como en los demás órdenes que hemos enredado los hospitales de Montería Sereté Norica Sagún Ayapel y Tierra Alta son insuficientes para la cantidad de enfermos de los llamados de caridad o sea la población pobre que consume estos servicios hoy después de muchos años los deseos de don Germán Gómez Peraez por un mejor bienestar para el pueblo cordobés no se han hecho realidad seguimos de mal en peor bueno mire estas glosas que con la voz de nuestro desaparecido director artístico de la voz de Montería de don José Ginio Rossi que en paz descanse hace 10 años cuando cumplimos los 50 años esto es una promoción de hace 10 años de hace 10 años y hace 50 años 52 años ese discurso que usted está escuchando de Germán Gómez Peraez ese fue el origen del movimiento La Piragua ese fue el primer congreso del movimiento La Piragua el 17 de abril del año de 1971 o sea toda el agua que ha corrido el puente y el departamento de Córdoba sigue pidiendo que haya infraestructura vial que haya infraestructura de salud que haya infraestructura educativa usted que conoce el departamento de Córdoba y sabe que que aquí ha habido una cantidad de recursos dilapidados los famosos carteles que en la administración se hicieron famosos y que lo tienen sabroso a él vacacionando en la ciudad de Miami gozando de toda la impunidad del mundo ¿cómo hacer para que la plata de la corrupción para que la plata de los colombianos no se vaya hacia la corrupción para que después nos estén diciendo que no hay recursos porque es una utopía construir un tren pero no es una utopía que 50 billones de pesos se vayan en corrupción por eso se necesita y es verdad no solamente una nueva manera de visionar de pensar de hacer las cosas sino todo un cuerpo colegiado en todos los niveles desde el ejecutivo en la presidencia de la república hasta las regiones de ahí que las elecciones dentro de dos años que nadie está pensando en eso es lógico van a ser fundamentales para que allí lleguen en esos centros de poder regional y local las personas idóneas de eso se trata este movimiento hay que cambiar la ecuación totalmente porque ni siquiera se puede cambiar en un factor en una variable sino a nivel total a nivel global eso implica también y es algo que yo llevo diciendo a lo largo de este país usted es biólogo es que no solamente tenemos que cambiar las estructuras externas con políticas públicas que lleguen a los territorios sino que también tenemos que cambiar la estructura interna de lo como nos concebimos ahora nos hemos acostumbrado durante generaciones a un país de enemigos internos enemigos externos de odios venganzas violencia desplazamiento guerra y muerte y eso depende de una concepción que tengamos como individuos y como sociedad también de cómo nos definimos a nosotros mismos y empezar a definirnos de otra manera Gustavo lo ha planteado con su política de la vida y su política del amor si tenemos esa capacidad de transformarnos interiormente entonces podemos llegar a que todas esas agencias y agentes de corrupción a lo largo del país se vayan deshaciendo ahora esto no se hace de la noche a la mañana esto es un proceso y tú lo decías Gustavo en cuatro años no es que vaya a hacer va a colocar los pilares fundamentales para una transformación que tendrá que darse a largo plazo el programa tiene que continuar usted es biólogo de la universidad nacional usted sabe que uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es tecnología aquí tenemos preparamos a la gente para que se vaya preparamos a la gente para que no esté en Colombia prácticamente porque la gente tiene que buscar espacio y los cerebros de los famosos cerebros jugados que hablamos nosotros ¿cómo hacer para que aquí realmente seamos competitivos y tengamos nuestra propia tecnología si uno ve que hoy un país como Cuba de 14 millones de habitantes produce productos biotecnológicos tiene prácticamente una vacuna contra el COVID es un país que hoy tiene el bloqueo más salvaje que puede haber tenido cualquier nación en el mundo el bloqueo que le hace Estados Unidos a Cuba ¿cómo hacer para que un país como Colombia que tiene toda una riqueza en capacidades cultural intelectual sea un país que produzca tecnología y se aproveche de nuestro capital humano hace una semana y media estábamos en el Chocó en la selva en el tapón del Darien en Cacarica celebrando los 25 años de la operación Génesis Gustavo iba a llegar allá en helicóptero pero problemas de seguridad no llegó pero estuvimos allá y allí estaban reunidos no solamente las comunidades en las regiones sino entidades internacionales la misión segunda de las Naciones Unidas la Unión Europea agentes del Vaticano que llegaron porque era una reunión internacional y ahí se discutía el problema de qué pasa en los territorios cuáles son sus necesidades indiscutiblemente que la conclusión final fue hay que invertir en los territorios a nivel de educación de una manera global e integrada es decir hay que hacer lo que con la Comisión de la Verdad la Comisión de Justicia y Paz estamos hablando construir escuelas de paz colegios de paz y universidades de paz en los territorios no dejar tanto que el estudiante en el campo pierda la capacidad de vivir allí para irse a los cinturones de miseria en las ciudades sino invertir en los territorios para que la gente se quede en los territorios así dándole al campo posibilidad de saberes y de saber hacer empezamos por un primer punto empezamos a evitar la fuga de cerebros por un lado indiscutiblemente que esa conexión del saber desde el campo porque el saber no llega allá y llega a una minoría si invertimos en eso de manera integral conectando redes conectando institutos escuelas escuelas colegios universidades que se roben correcto tecnología exacto se invierte en saberes y por lo tanto se invierte en tecnología y Gustavo lo ha planteado en las plazas públicas nos convertiremos en una potencia de exportación de vida y de saber yo le apunto a eso y yo creo que hay que sumar a los colombianos para que le apuntemos a eso y por esas razones es por las cuales tenemos que votar el tren utilizando el mismo ejemplo que es Cuba un país que le invirtió al deporte teniendo teniendo apenas el 20% del territorio colombiano y teniendo nosotros más gentes de diversas razas de diversas razas que también eso te da posibilidad de tener deportistas de diferentes áreas ¿verdad? cambio una isla te limita a muchas cosas pero aquí un país de montañas de ríos de mares ¿sí? resulta que aquí nosotros aquí no tenemos ni campeones en cabotaje aquí teniendo un río aquí al frente donde tenemos para hacerlo aquí no tenemos oportunidad porque no se invierte en el capital humano y lo que hace es que se pierde ese capital humano jugando billar ¿sí? metiendo vicio y ese es un insumo de estos bachilleres para los grupos al margen de la ley un muchacho que a los 18 años sale de su colegio frustrado a los 17 bachilleres y ahora sale más temprano 16 un muchacho que ve televisión y que ve que están haciendo en otras partes del mundo que ve como hoy salen profesionales de otra parte del mundo que ven como en Asia como se dio la transformación en Asia de estos países que fueron devastados en la misma segunda guerra mundial la guerra de Corea ¿en qué terminan siendo estos países? el mismo Vietnam el mismo Vietnam y hoy nosotros la única guerra que hemos librado es la guerra del narcotráfico que es una guerra ajena porque tenemos que decirlo que es una guerra que desangra más a los Estados Unidos pero nosotros nosotros pagamos las consecuencias directas de esa guerra durante más de 40 años la guerra de la corrupción que no se ha librado que desangra este país y en Latinoamérica nosotros aparecemos en el mundo entero creo que primero en corrupción un ranking perverso y pervertido que hay y somos los primeros ¿usted cree que puede haber una herramienta allí que tenga que tener el próximo presidente el doctor Gustavo Petro y decir hombre aquí nos va a tocar buscar una asamblea nacional constituyente bueno ojalá no se pues a ese término no se llegue porque puedan haber procesos que se puedan realizar antes de tomar ese tipo de decisiones pero tú lo has dicho o convocar al pueblo todos esos países han logrado después un desarrollo mayor que el colombiano teniendo un desarrollo menor y lo han logrado porque han invertido en educación y porque han cuidado el campo Singapur por ejemplo hay que ver el ejemplo de Singapur invirtió en esos dos conceptos de manera total de frente y míralo como está pero mientras nosotros no invirtamos no solamente a nivel urbano sino a nivel rural en los territorios en educación en saberes y en saber hacer pues no estamos haciendo nada y sí que menos en la manera como estamos degradando cada día más la dignidad del campo y del campesino hay que invertir en esos dos y vuelvo y repito esa inversión es a largo plazo ¿Usted qué le diría a los campesinos y a los ricos de Córdoba que están preocupados porque aquí los van a expropiar ¿Qué le diría usted a los ricos de Córdoba que hoy contienen cantidades de tierra y piensan que Gustavo Petro al día siguiente va a salir en una esquina expropíese ¿Qué puede pasar? Lo primero que le diría es por eso el espacio a sentarse con Gustavo Petro que busquen ellos también el espacio de sentarse con él que lo escuchen escuchen su pensamiento y lo que quiere plantearle a los territorios en este caso en Córdoba porque los primeros beneficiados de escucharlo van a ser los mismos empresarios micro, meso y en sentido global todos los empresarios de la región y de Colombia eso Gustavo ya lo ha hecho en diferentes departamentos con gente pesada se han sentado lo han escuchado y ahora hay una agenda común entre esos empresarios y Gustavo privada para resolver problemas de energía solar de agroindustria en los diferentes territorios en Córdoba debemos hacer lo mismo colocar a Gustavo Petro frente a los empresarios y que haya un diálogo entre los dos pero un espacio de confianza en primera medida porque los espacios de confianza van a quitando precisamente lo que tú planteabas al comienzo el miedo la puerta invisible esa que no queremos atravesar porque no quiero poner un paso más allá de lo que creo y pienso generar el espacio de confianza y sé que los empresarios antes que los mismos espacios de vulnerabilidad y de pobreza van a ser los primeros beneficiados eso pasó en la Bogotá Humana Bogotá Humana para el 2015 llegó a ser la ciudad latinoamericana con más espacios de inversión internacional y de inversión de empresas lo que quiere decir que si la Colombia Humana si el programa progresista de Gustavo Petro llega a ser realidad en el 2022 lo que va a hacer es multiplicar exponencialmente lo que sucedió en la Bogotá Humana eso le conviene a todos yo defiendo por todas partes que Gustavo Levat no es solamente los pobres entre comillas es que los primeros beneficiados van a ser los ricos y los multimillonarios ¿a qué le temen? el único temor que tienen es su propio temor de no sentarse a hablar con Gustavo Petro yo los invito a que en este programa a eso lo que hay que decirle es que quienes les han infundido el temor a ellos quienes están creando el pánico financiero a ellos ¿sí? diciéndole vamos a crear bueno vamos a crear ya está creada la cláusula Petro hay una cláusula que están tratando de vender con puro temor con ese temor y con una psicología muy dirigida para hacer terrorismo económico esto es terrorismo económico cuando usted dice nos vamos de Colombia porque va a ganar Gustavo Petro la presidencia entonces vienen ellos y dicen ojo que se va Colgate Palmolive ojo que se va Dupont estas empresas se van y si ustedes eligen a Gustavo Petro presidente esa es una forma indirecta de estar eligiendo presidente al crear ese pánico de entre la clase obrera que diga miércoles entonces la llegada de Pedro me va a dejar sin empleo por ejemplo la gente Jumbo Valle dice aquí tenemos 1200 empleos directos si se van los ecocates de Palmolive nos fregamos nos fregamos por el contrario lo que Gustavo pretende es ampliar una competencia de producción es decir ampliar el espacio de las posibilidades para que los ricos las empresas los empresarios sigan haciendo sus procesos generando riqueza y generando ganancias pero también otros usted sabe cuántos empleos se generan si se creara ese tren de costa a costa cuántos pueblos las paradas usted sabe que los pueblos se revitalizan los pueblos de carretera si uno pasa por Buenavista Buenavista es un pueblo de carretera donde la gente o lo que era Luruaco cuando se cambió la carretera le cambió a Luruaco la cara porque todo el mundo venía programado para comer arepa de huevo en Luruaco ya lo hacen en Arroyo de Piedra en Cartagena la gente para para comer chicharrón y como se llama y arepa de huevo en Arroyo de Piedra usted se imagina en cada puerto de estos desde Buenaventura hasta Santa Marta como se revitalizará la economía donde esté la carga donde esté en los lugares para montar por ejemplo que aquí hay la parada en la costa donde va a montar el plátano el ganado la carne lo que va a ir de exportación lo que revitalizaría en cada uno cuántos empleos se generan alrededor de los puertos cuántos empleos se generan alrededor de todas estas empresas que van a prestar servicios allí en esto cuando aquí vivimos a espaldas de los puertos la gente usted va a Puerto Escondido y a los cordos y es más fácil comerse una gallina con pescado es más fácil y es más barato porque usted encuentra los barcos vikingos que arrastran y se llevan todo el gran material y se comen en el exterior en la exportación se van estos productos y nosotros aquí hoy recibimos los productos del pacífico que de la misma costa atlántica yo creo doctor Petro que tenemos que ser optimistas invitar a que se rompa ese miedo cómo romper ese miedo para que hoy los que crean que no va a haber seguridad es un departamento donde realmente en algunos momentos de la historia de Colombia hubo mucha inseguridad cómo decirle que con Petro se iba a de seguridad claro que sí es decir creo que la coherencia durante más de 30 años en su accionar político lo demuestra un hombre que se las ha jugado incluso a costa de su propia vida que no solamente lo han intentado hacer atentados más de una vez a costa de su propia familia que ha tenido que perderla por así los políticos precisamente por una lucha precisamente por las clases menos favorecidas es a veces ilógico pensar que es en los intelectuales en la academia donde Gustavo tiene más respaldo y las clases que Gustavo ha defendido a través de su lucha sean los que menos lo respalden no llega un momento en que la misma saturación de lo que ha pasado con la pobreza con la vulnerabilidad con el desplazamiento con la muerte nos lleva a un punto en que Gustavo Petro no se convierte en una posibilidad política sino en una necesidad política la misma historia ha llevado yo me lo he preguntado muchas veces ¿por qué a Gustavo no lo han asesinado? se ha hecho muchas cosas más que a otros que por menos ya los asesinaron el destino juega allí la historia juega allí una especie de caricatura macabra para mantener a un personaje que la historia necesita en un momento determinado no lo sé pero lo que sí sé es que Gustavo sí tiene la puerta para abrir las soluciones Gustavo no es la solución es la puerta para abrir un conjunto de soluciones que solamente entre todos podremos solucionar aunque Gustavo tenga proyecciones globales de sus políticas públicas para las regiones solamente lo que se haga en las regiones con la gente de las regiones construyendo sus proyectos y propuestas desde las regiones este país se transforma lo que quiere decir que una candidatura de Gustavo Petro una posibilidad presidencial de Gustavo Petro es la apertura para que las comunidades tengan por primera vez en la historia de Colombia una posibilidad de protagonismo de acciones políticas que generen en los mismos territorios las transformaciones necesarias para su país yo quiero que usted para terminar invite a los liberales el por qué hay que votar los liberales de base los liberales de conciencia plena esos campesinos que han sufrido a lo largo de muchos años en los territorios como el Alto Sinú y el Alto San Jorge donde adoran a Gustavo Petro y hoy cabalgando hacia la sabana y hacia el Sinú Medio y hacia los grandes lugares a los centros urbanos más grandes como Sagún donde ganó Gustavo Petro donde en medio donde están las mafias más grandes de política les ganó Gustavo Petro les ganó en Lorica y ganó en Cereté allí eso no es una cosa de poca monta para decirlo y que hay que decirlo que ganó en su tierra que que ha estado la godarria impía ahí durante muchos años pero hoy ni el ron burguero puede aguantar lo que le va a pasar allá en Ciénaga de Oro su tierra también de la cual quiero pues que que invite a a la gente de Ciénaga de Oro y a los liberales en Córdoba por qué hay que votar por Gustavo Petro si a mí me preguntaran usted dónde colocaría a Gustavo Petro dentro del esquema de fuerzas y movimientos y partidos políticos de Colombia mi respuesta siempre ha sido en todas partes la misma ¿quién dijo que Gustavo Petro era de izquierda? que los medios de comunicación y las coyunturas han llevado a que coloquen a Gustavo Petro allí es una cosa pero yo que conozco la evolución del pensamiento de Gustavo Petro desde el punto de vista político sé que el pensamiento de Gustavo siempre ha sido liberal aún más sus referentes históricos no son los grandes comunistas ni mucho menos pero mire si que la gente está preguntando ¿no él utiliza a López Pumarejo de la revolución en marcha como un mecanismo para promocionar y ha usado a Gaitán ¿qué diría usted cuando tratan de tildarlo como si fuera oportunista? no no es oportunismo es fidelidad de pensamiento es fidelidad de vida porque él está convencido que López Pumarejo y su revolución en marcha hubiera sido un camino viable para la historia de Colombia y no estaríamos en estas condiciones lo mismo cuando Gaitán planteaba cuando Galán planteaba sus dinámicas sus procesos o lo que pensaran estaba convencido y siempre ha estado convencido Gustavo de que esos son los caminos que necesitaba Colombia y todos los referentes exceptuando un conservador que es el que le ha dado a Gustavo el concepto de el acuerdo sobre lo fundamental sabemos quién es entonces todo su historial de pensamiento se ha construido en el centro mismo de la riqueza de pensamiento del partido liberal por eso hoy no es de extrañar que hoy el 80 90% de la base liberal esté con Petro o sea es una identificación casi que por los poros o sea que va por todos los conductos y los canales que los liberales concebimos y que nos sentimos cómodos poder estar ahí no es cuestión coyuntural no es cuestión de oportunismo no es cuestión de estrategia electoral lo que hace que Gustavo esté pensando de manera utilizando el pensamiento liberal no es porque Gustavo piensa que es así vamos a despedirnos con una glosita aquí de de Jorge Eliezer Gaitán a nosotros nos gusta siempre porque tenemos el referente de nosotros antes de llamarse La Piragua se llamaba Casa Liberal Jorge Eliezer Gaitán pero la gente se le ocurrió que había que llamarlo La Piragua por el disco del maestro José Barros pero pienso que también este honor que le ha hecho a Gaitán el nuevamente traer ese pensamiento político de un hombre que dio su vida por las causas populares como ningún otro político en la historia fue destituido como alcalde de Bogotá entre otras cosas le quiso poner uniforme a los taxistas en Bogotá le dice que vamos a Colón un hombre que dio todo por la defensa y la protección de los ciudadanos colombianos políticamente excluidos marginados y desprotegidos esto cautivó a las masas populares pero también despertó alarma en la oligarquía no me vengan con hipocresía que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses en contra de los intereses del pueblo que trabaja en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tiene del teléfono de las impuencias políticas que funciona igual para las doces de la oligarquía conservadora que para las doces de la oligarquía liberal los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto es nuestra dignidad que está por encima de los partidos no nos roban nuestro propio aliento de ayer nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignota y detentamos a esta gente que odia al pueblo y creen que la raza colombiana que les puede volver a las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo ahora ahora entendemos ahora entendemos por entendemos por qué fue asesinado Jorge Elías de Gaitán yo creo que una y otra vez escucha uno aparte de este discurso y sabe uno el carácter lo profundo y lo comprometido que estaba Gaitán con la historia y con el pueblo que su vida pasaba a un segundo plano yo creo que esta referencia que estamos haciendo del partido liberal la están disfrutando en la casa la están escuchando en liberal la están disfrutando el hombre pues que pronto no ha tenido la identificación del partido porque está hasteado 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 de la politiquería y hasteado de los políticos y que hoy ven como lo palpamos en la calle esa nueva esperanza que encuentran en Gustavo Petro quiero que le transmita al doctor Gustavo Petro pues esto que nosotros aquí hemos visualizado y es que aquí va a tener en su departamento de Córdoba más de 350 mil votos de los cuales son más de 300 mil votos liberales que le van a llegar a la consulta y que aquí el partido liberal va a salir como un solo hombre desde el rojo puerto libertador hasta allá hasta la boca de tirajones va a ganar Gustavo Petro y mañana vamos a hacer y el sábado vamos a hacer un programa especial recogiendo lo que hemos hecho todos estos días con Oscar Madera allá en Montelíbano que está hoy en Montelíbano que se fue ayer y que no hemos hecho otra cosa que no defender la llegada del partido liberal bueno sabemos que hay un pequeño escollo que hay que romper ahí pero no lo voy a mencionar por prudencia por ver a prudencia pero pero eso se rompe a punta de votos y esos votos los va a colocar y me atrevería a hacer otro otro de chamanismo político aquí decirle que aquí vamos a sacar más de 7 millones de votos en Colombia en cabeza de Gustavo Petro en esta consulta y que no les extrañen que la consulta en el pacto histórico llegue a 8 millones de votos y que se rompen las urnas con más de 5 millones de votos para la lista del Senado y que vamos a tener más de 34 35 senadores y que ojalá a los compañeros de fuerza ciudadana les vaya bien también porque si les va bien a los compañeros alternativos de fuerza ciudadana les va bien a Gustavo Petro y que esperamos que también le vaya al partido liberal bien porque es nuestro partido de origen y queremos que ellos sean nuestros compañeros a partir del día 14 el partido liberal esté en pleno tomando la conciencia los parlamentarios elegidos a los que van con mandato nuevo con credencial renovada entiendan el mensaje que el pueblo colombiano les está enviando a través de las urnas que así sea Dios lo quiera así es la responsabilidad del nuevo congreso que ocupe allí las curules eso que tú acabas de decir es una responsabilidad histórica no es cualquier responsabilidad de asumir en ellos desde el punto de vista legislativo desde ese aspecto las transformaciones necesarias para Colombia que sea así como muchos lo están empezando a indicar que sea masiva la participación y masiva la votación en la consulta bendiciones también yo lo digo también con la fuerza ciudadana que me pareció siempre que es el lado abierto del lado cerrado que es pacto histórico o sea son las dos caras de una misma moneda y como tal debemos trabajar para la para la campaña presidencial unificados eso es lo que representa Gustavo Petro para terminar es más allá de un símbolo más allá de un nombre de partido de una ideología detrás es la capacidad que tiene de unificar los sueños las esperanzas las necesidades los proyectos las visiones de un país que entre en paz que entre en democracia y en justicia y equidad social que bien lo merece por primera vez este país muchas gracias muchas gracias a ti Juan Fernando muchas gracias a todos nuestros televidentes a todos nuestros oyentes a todos los que nos han escuchado en las emisoras online las redes sociales televisión canal de televisión La Piragua muchas gracias por estar con nosotros y mañana vamos a estar aquí en un especial que vamos a hacer vamos a hacer un especial de una a tres de la tarde de una a tres de la tarde feliz tarde para todos 好 y 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 Gracias.